Güiro, campana, sí Todo el mundo bailando Mozambique ¿Y qué? ¡Ajá! Un hombre muy angustiado por una pena de amor Buscaba desesperado remedio pa' su dolor Dicen que el que toma olvida y el hombre quería olvidar Y con cara de suicida llegó a la barra de un bar Prepárame un trago fuerte que me quiero emborrachar Quiero una curda de muerte pa' ver si puedo olvidar Dame un trago largo cantinero Que tengo un dolor amargo y olvidarlo quiero Dame un trago largo cantinero Que tengo un dolor amargo y olvidarlo quiero Que no te demore eso DJ en Gercón Y el barman que es diligente y que sabe combinar Le preparo un cañangazo que es un cóctel especial Una mezcla de ingredientes con exóticos aromas Y una dosis de agua ardiente que hace a un muerto respirar Y al poco rato el amigo se olvidó de su pesar Y en cuanto solo la música del tiro salió bailar El cañangazo que se tomó Lo dejó pati cruzado bailando de medio lado Lo dejó pati cruzado bailando la noche entera Y tirando un pasillito se olvidó de aquel problema El cañangazo que se tomó El cañangazo que se tomó Lo dejó pati cruzado bailando de medio lado No le cindas, no le cindas Un trago más a ese hombre por favor Que ya perdió la cabeza El sentido y la orientación El cañangazo que se tomó Lo dejó pati cruzado bailando de medio lado El cañangazo que se tomó Lo dejó pati cruzado bailando de medio lado Si ella no te quiere entonces búscate a otra El cañangazo que se tomó Lo dejó pati cruzado bailando de medio lado Aguántate Cuidado Aguántalo Cuidado Cuidado Que se cae Aguántalo Cuidado Que se cae Y este tipo Pese el trap Aguántalo Cuidado Que se cae Aguántalo Cuidado Que se cae Mano pa' arriba si no quieres caerte Y si te cae te levanta Cuidado que se cae Aquí cualquiera le habla Cuidado Ganchita, mirado Te veo mareado Patrín cruzado Tato, Tato está tirao Totita Tato, Tato está tirao Por favor Aguanta Cuidado que se cae Aguantalo Cuidado que se cae Cualquiera se cae y rebala Aguantalo Cuidado que se cae Pa' que lo gocen carne y la vano Aguantalo Por eso mi gente baila salsa Aguantalo Tato y esto entonces que cosa es? Timba Aguantalo Aguantalo Aguantalo